Resultados de las carreras disputadas en el hipódromo de Río Cuarto el domingo 5 de junio de 2022 Primera competencia en 250 metros Victoria de Chabelita de R. Villagra de Alcira Quijera Segundo Sebastián, tercero Chebusca Una carrera ganada por ventaja mínima con la monta de Néstor Fabián Fernández en 15 segundos 90 centésimos Segunda competencia en 300 metros venció Don Tolo de Marcelo Reymunda de Derrotarán Segundo Desfallador, tercera Dalia, cuarta Piel Morena, quinto General, sexto La Maruca Ganada por tres cuerpos en 17 segundos 80 centésimos con la monta de Joaquín Leda Terrecera carrera en 800 metros ganó Superfachita de Marte Arena de Villa María Segundo Money Fight, tercero Flyer Rig, cuarto Beauty de Oro, quinta la deseada CAC, sexto Tieny Swing Ganada por tres cuartos de cuerpo en 47 segundos 50 centésimos con la batuta de Jacinto Ortiz Cuarta carrera en 450 metros ganó Lady on Fire de Polanco de Villa Dolores Segundo Gaita, tercera Bianca, cuarto Pierrito, quinto Black Key, sexto Primera CB Ganada por el hocico en 25 segundos 91 centésimos con la monta de Santiago Rojas Quinta carrera en 350 metros victoria de Robin DR Villagra de Alcina Quijera, segundo Mirco, tercero Rodillito, cuarta Kitana, quinto Raven Sexto Tormentoso ganada por medio cuerpo en 20 segundos 43 centésimos con la monta de Néstor Fabián Fernández Sexta carrera en 800 metros ganó Panino de Oro Entrenador Javier Bonazzi de Coronel Baigorria, segunda Posidonia, tercero Silina, cuarta Extra Wasabi, quinto Años Cube, sexto Prontero Letal Ganada por cuatro cuerpos en 47 segundos 40 centésimos con el látigo Marcelo Choli Gómez Séptima carrera en 1300 metros venció Eleonor Cuidador Nelson Guarino, cuidador Nelson Guarino para su Estud Miriam, segundo Segundo récord obeste, tercero Poker Player, cuarto Fliss Confite, quinto Cebello, sexto El Sillón Ganada por medio cuerpo en 1'23", 30 centésimos con Agustín Romagnoli Octava carrera en 350 metros venció Sol Teologado Cuidador B. Ramallo de Córdoba, segunda Leyenda, tercero Eclipse Talent, cuarto Cardoncito, quinto Indio Ganada por El Pescuezo en 20 segundos exactos con la monta de Tomás Arrieta Novena carrera en 600 metros victoria de Az de Baraja Entrenador Abel Pereira del Estud del Chueco de la Asesina Segundo Atelstam, tercero Asfalta de Pan, cuarto Juancho Ganada por tres cuerpos en 33 segundos 40 centésimos con la monta de Gustavo Quinteros Décima carrera, 350 metros victoria para qué pirata de Balmacera de Achillas Segundo Negrito, tercero Demente, cuarto Abuelo Juan Ganada por un cuerpo en 19 segundos 41 centésimos con Rómulo de Adniel y Padilla en la montura Undécima en 1300 metros venció Bienvenida Samira de Osvaldo Fontán Estud de Cusín, segunda Che Payasa, tercera más vueltas Cuarto de Carlota, quinto Home Galicia, sexta hechicera Worri Ganada por dos cuerpos con Rodrigo Valdez en las riendas en un tiempo de un minuto 22 segundos 15 centésimos Pasamos a la duodécima en 800 metros Ganó Boichamba J. Monasterolo de Morrison, su cuidador Segundo Joe Winter, tercero aquí en cuarto Carnaval Borteño Key, quinto Vecinal Key, sexto Casjero Ganada por varios cuerpos en 45 segundos 40 centésimos con Leopoldo Armoa Décima tercera carrera, en 500 metros ganó Golden Slew Cuidador Hugo Pereira de Río Cuarto, segundo Interstrike, tercero Gran Herois Cuarto Simón Aguirre, quinto McPaddy, sexto Ayub Ganada por un cuerpo y medio en 28 segundos 30 centésimos con Néstor Fabián Fernández Pasamos a la décima cuarta, en 1300 metros ganó Bello Beethoven Cuidadores Sergio y Martín Carezana para su propio Stuttvir Mar Segundo Jospuma, tercero Majoniano Blue, cuarto Fustero, quinto Master Tango, sexto American Rider Carrera ganada por el Pescueso en 1 minuto 22 segundos con la monta de Marcelo Quinteros Décima quinta carrera, en 300 metros victoria de Navideña De Junco de la Bulalle, segunda Simona, tercero Gilay Carrera ganada por el Pescueso, en 17 segundos 41 centésimos con Facundo Ramallo La décima sexta carrera Se disputó sobre la distancia de 1200 metros, venció solo por plata, el número 3 Estudaras Don Florentino, también su criador Entrenadores Sergio y Martín Carezana para el hijo de Horst Gleely Jockey Marcelo Quinteros Segundo entró el 8, Tachala, tercero el número 6, Real Power Cuarto el número 5, Seré Científica Quinto el 1, Iris Velvet Y sexto, completando el marcador, el número 10, Laurent Bomb Pagó 2 pesos con 90 a ganador, este ejemplar, que ganó la décima sexta competencia en 1200 metros Pasamos a la décima séptima, en 550 metros venció Peluche de Chanís de Venado Tuerto Segundo, segundo Angio Black, tercero justiciero Ganada por el Pescueso, en 30 segundos 10 centésimos Con la conducción de Facundo Ramallo Pasamos a la décima octava, en 1300 metros Victoria de Cheporteño, cuidador justo Alonso Estudfarra Imperial Segundo entró Piranesi, tercero nunca te rindas Cuarto cruzado de Olvido Quinto Don Girón Carrera ganada por el Pescueso, en 1 minuto 21 segundos 95 centésimos Con la conducción de Néstor Fabián Fernández Decima novena y última carrera, en 500 metros venció Ludes Kauke Entrenador di Velle de Pueblo Italiano Segundo Vasco Editor, tercero Hassi Buey Cuarto Che Irlandés Ganada por un cuerpo, en 28 segundos 58 centésimos Con la monta de Gastón Vasallo Han sido los resultados del domingo 5 de junio de 2022 En el hipódromo de Río Cuarto